La verdad que hay muchos casamientos, lo que nosotros ahora proponemos es que este hermoso rosedal que fue realmente modificado y que hoy tiene tantas rosas de colores diferentes y que está poniéndose en valor, sea también un espacio de casamiento. Así que una vez por mes, todas las parejas, en lugar de casarse en el distrito, van a poder optar por casarse aquí, va a haber una ambientación, fotógrafo, música en vivo y hasta 12 casamientos, que la primera fecha es el 24 de noviembre y después habrá un viernes por mes donde uno podrá optar casarse en el rosedal. ¿Son diurnos? ¿Son noturnos? Son diurnos a la mañana en que trabaja el registro civil, después van a poder tomarse fotografías en lugares simbólicos como la montañita, como el lago, como en el banco donde el Che Guevara y su mamá se sacaron una foto, bueno, todos los lugares que tiene este parque y con un rosedal totalmente puesto en valor, con las fuentes recuperadas, así que creemos que muchos van a cambiar el registro civil del distrito y venir un viernes por mes aquí.